El realce de pestañas es un tratamiento que se realiza con los pestañas naturales. Este da una curvatura natural, es ideal para pestañas largas y abundantes. El realce de pestañas tiene una duración de un mes y medio a un mes. El procedimiento dura aproximadamente una hora. El realce de pestañas incluye el efecto pestañina. Lo que logramos con este es que se vean más oscuras y ligantes. No hay necesidad de hacer retoje, si tú quieres, en mes y medio o dos meses, cuando tus pestañas vuelvan al estado natural, te lo puedes volver a revisar, pero no hay necesidad de hacer retoje. En los pospados de realce, la única recomendación es no mojarte las pestañas durante las primeras 24 horas. El realce de pestañas no hace caer las pestañas naturales, ya que nosotros utilizamos un kit especial para el realce de pestañas. No lo hacemos como en otros lugares que utilizan geratina para el cabello o otros productos que no son especiales para el área del coche. Las personas que no se pueden realizar el realce son personas que no tengan las pestañas largas y ahondadas. En pestañas cortas no cogen el realce. ¡Suscríbete al canal!